Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Hola, buenos días, Tlahuacán, ¿cómo están? Estamos aquí en Xuchitlán, mi nombre es Oswaldo Diego, me da mucho gusto que me estén acompañando en esa transmisión. Estoy aquí muy contento compartiéndoles este encuentro de danzas originarias de los pueblos de Colima. Estamos aquí en el pueblo indígena de Xuchitlán y estoy compartiéndoles para todos ustedes este noveno encuentro de estas diversas danzas de Colima, Michoacán, Jalisco y por supuesto también de la zona de Guerrero. Gracias a todos los que se conectaron, ustedes ya pudieron apreciar, también se encuentran aquí con nosotros los chayacantes de allá de nuestro pueblo. Ahorita este recorrido inició desde la entrada al pueblo y va a concluir en el jardín principal de Xuchitlán. Gracias a los que nos están viendo en estos momentos, se une a la transmisión Esme González, Omar Ábalos, Isabel Ramos, Silvia Sánchez. Gracias a todos, buenos días. Estamos en Xuchitlán en este noveno encuentro de danzas de los pueblos originarios de Colima. Es un gran recorrido, están presentes alrededor de más de 800 danzantes que plasman por supuesto las tradiciones, las costumbres y pues el legado de cada municipio, de cada pueblo que están aquí presentes. Están de la zona de Jalisco, Michoacán, Guerrero y por supuesto Colima. Alrededor de 800 danzantes aquí en este noveno encuentro de danzas. Miró Zambrano se acaba de unir al en vivo. Rosa Cortés. ¿Quién más? Elizabeth Mariscal. Karina Guadalupe. Mari Rivera. Buenos días, gracias. Amiga Sandra, saludos. Aquí andamos presente compartiendo estas bonitas danzas aquí en Xuchitlán con motivo al noveno encuentro de los pueblos originarios de Colima. ¿Quién más? ¡Suscríbete! Bien, pues vamos a continuar aquí. Seguimos en Xuxitlán. Estamos tomando también bonitos momentos que se están viviendo aquí para después compartirles. Y por ahí ojalá les puedan gustar y puedan apoyarme con un me gusta. Tavo Ramos También a la transmisión Ailín Chávez Saludos amiga Sandra Excelente día Los dejo amigos Vamos a continuar aquí Me dio mucho gusto saludarlos Y compartirles un momento De lo que se está viviendo aquí En el pueblo indígena de Xuchitlán Nosotros vamos a continuar aquí Vamos a seguir tomando Pues una serie de fotos Para después compartirles a todos ustedes Aún va a continuar Esta gran celebración Con motivo al noveno encuentro De danzas originarias Que va a dar término Ahí en el jardín principal De esta comunidad Ah mire Tavo Aquí andamos En su comunidad Muy bonito Totalmente fresco Y en total Pues agradable ¿No? La cálida visita De que hacemos aquí Saludos amigo Tavo Gracias a todos Nos vemos muy pronto Me conecto en un ratito más Y nos agarra la señal Desde el jardín principal Cuando ahí ya Estén presentándose Estas danzas Importante mencionar Importante mencionar Que en este encuentro Como ya se los comenté Se encuentran presentes Los chayacates De Iztlahuacán Aquí en este recorrido De danzas Más de 800 danzantes De Colima Jalisco Y Michoacán Y parte de Guerrero Gracias Buenos días Mi nombre es Diego Me dio mucho gusto Saludarlos Hasta pronto ¡Gracias!